hola qué tal bienvenidos sean todos a un capítulo más de hacking rounds latam el podcast entrevistamos fundadores que ya levantaron inversión y les preguntamos acerca de ello con el objetivo de que otras startups sepan cómo están sucediendo las rondas de inversión a nivel latinoamérica el día de hoy tenemos un invitado especial especial y ya sé que siempre digo esto pero en esta ocasión es un poquito arriba más de lo de lo especial normal debido a que bar si y su startup surú central forman parte de ese primer grupo de startups que en estar ablín se hemos podido apoyar en temas de vinculación cuando estuvieron levantando su ronda de inversión que es la misma ronda que nos van a contar el día de hoy para no hacer el cuento largo bienvenido bar si si yo el cofundador de surú central será muchísimas gracias por la invitación es un placer estar aquí la verdad es que tú sabes no todo lo que hemos pasado nosotros venimos de una industria bien golpeada por el hoy de entonces el hecho de poder ir volteando y agarrarnos de todo lo posible para para aprender sobre este este ecosistema que no es tan sencillo de entender en un principio cuando no tienes tanta experiencia dentro de él y tener tus ojos tener tu feedback y pues el aliento no sobre todo de decir bueno vayan por aquí échenle ganas no están haciendo las cosas malas y son las cosas y paciencia no entonces creo que creo que de estar aquí demuestra que lo que muchos dicen de ser paciente de ser perseverante pues realmente es así sobre todo en latán que es lo que nos damos cuenta muchas veces pensamos que que las cosas suceden como en las películas o en los libros de silicon valley no que tienes al inversionista con el cheque esperándote y después de una llamada de cinco minutos tienes 500 mil dólares en la bolsa pero realmente así no funciona y pues bueno muchas gracias por invitación de verdad hombre encantado mi bueno justo el capítulo va a estar súper interesante por varias cosas una ya la mencionaste levantar inversión en la industria la que peor le fue probablemente a dos por ahí vamos a estar platicando también de su background y me acuerdo y se me quedó muy grabado que lo decías en el testimonio no pues nosotros somos nadie y pues lo estamos haciendo chido y pues tres un poco también si vamos a andar en esa parte donde les pudimos echar la mano y por supuesto cuarto generar la ronda y que hoy vamos a tener un invitado un segundo invitado que pues es uno de sus inversionistas pero bueno empezando por el principio para poner en contexto a la audiencia que hacen ustedes y cómo les fue con la pandemia por ahí me gustaría comenzar muy buen principio verdad pues mira nosotros estamos en dos verticales en viajes y en transporte dos industrias completamente golpeadas en el cobit en el centro le encontró un área de oportunidad en donde el transporte turístico es una parte crítica para los viajeros internacionales sobre todo si no conoces el destino donde estás visitando si es tu primera vez si no hablas el idioma y pues resulta que los agentes de viajes tienen miedo de vender transportación o no encuentran un transportista adecuado porque no están habilitados tecnológicamente porque no tienen estandarización de servicio porque no tienen tecnología para conectarse con ellos los grandes mayoristas como booking.com como expedia pues te piden requisitos de estar conectados con un api de tener una plataforma de dispatch de en fin varios requisitos que ellos ni siquiera saben qué es eso no les hablas de api y pues piensan que son tamales no entonces por ahí empezamos y dices bueno es una industria muy fragmentada es una industria crítica son las primeras caras que ven cuando una persona llega al destino y pues sobre todo el llegar a un destino el moverte en un destino creo que es crítico para el disfrute de las vacaciones no entonces encontramos esta área de oportunidad en donde nos dimos cuenta que realmente se puede hacer un cambio con tecnología no empoderar estas empresas locales de transporte que normalmente no tienen acceso a a capital para tecnología que no tienen esta visión para tecnología que están dedicados todo el día a operar que es lo que realmente hacen todo el día están metidos en el aeropuerto no tienen gente de ventas no tienen gente de marketing no tienen gente de distribución prácticamente están en los huesos no y del otro lado tenemos este problema de los mayoristas de viajes de los agentes de viajes que quieren venderlo porque sus sus clientes se lo piden pero tienen miedo de venderlo porque saben que han tenido malas experiencias porque a lo mejor el ticket no es tan elevado un ticket de 50 dólares de transporte comparado con 8 mil dólares de vuelo ya y hotel pues digo no tiene sentido no sin embargo es un servicio muy necesario todos necesitamos transportarnos del aeropuerto todos necesitamos transportarnos del hotel a las atracciones a los parques que visitamos y pues por ahí empezó todo no empezamos con tres clientes realmente fue una expansión muy rápida en 2019 en donde se dieron cuenta que realmente estábamos haciendo las cosas bien que les dábamos una solución que valga la redundancia no solucionaba sus problemas y pues del otro lado teníamos empresas de transporte que no tenían ventas que estaban sufriendo que llegaba la temporada baja y tenían que correr gente porque simplemente sólo vivían en temporalidad de verano o de invierno y nos decía no ya sabes que bar si tú ves que yo quiero ventas a mí no me sirve una tecnología está muy bonita así me pintas maravillas pero yo quiero ventas no y pues por ahí empezó todo no tenemos que quedar una muy buena distribución tenemos que dar unos muy buenos estándares para que la distribución global crea que realmente es una marca que te dé el mismo servicio estando en méxico estando en el caribe estando en china y que sobre todo te dé esta confianza no de que tengas habilitada tecnología de que tengas account managers verificando el servicio y de que transparentemos un servicio que prácticamente se hace con lápiz y papel hoy en día no en en un mundo en donde hablamos de la digitalización de que todo va hacia hacia el mundo digital pero vemos que todavía hay empresas que trabajan con lápiz y papel y que son felices trabajando con lápiz y papel siempre y cuando tengan ventas no pero si si les podemos dar las dos opciones dejar de trabajar con ese lápiz y papel y dejar de sufrir por las ventas pues creo que es un negocio redondo para todos no buenísimo respondiendo las bueno dando seguimiento más bien a la segunda pregunta mi buen cómo les fue con el kobe recuerdo perfectamente ver su gráfica en su deck una perfecta u que habían tenido de bajón y no la verdad es que fue un golpe duro definitivamente pero también la recuperación fue muy buena no nosotros estuvimos incluso con la suerte de de estar en el epicentro de la recuperación turística en donde méxico no cerró fronteras y los cerraron las fronteras terrestres pero los aeropuertos siempre estuvieron abiertos incluso en los meses más difíciles de la pandemia tuvimos ventas tuvimos operación mínima pero la tuvimos cosa que el 90 por ciento de de la industria no lo tuvo entonces eso es de aprovecharse y lo mismo sucedió en el caribe no fueron los primeros aeropuertos en abrirse y la fortuna también de tener un aliado tan cerca como es eeuu uno de los principales emisores de turistas al mundo gente que está acostumbrada a viajar dos tres veces al año y que viaja a europa y que viaja a asia y de repente los encierran en su casa y después de tres meses agotadores para todos para todos definitivamente empieza a verse esta recuperación y esta confianza en donde el turista americano quiere salir empieza a visitar cancún empieza a visitar punta cana empieza a visitar jamaica empieza a visitar puerto vallarta todos estos destinos de sol y playa que están listos para recibirlos que empezamos a trabajar con protocolos de seguridad empezamos a trabajar en conjunto con las oficinas de turismo para poder dar dar esa pertinencia de que se estaban haciendo las cosas correctas si bien no hay una certeza de que te puedas o no te puedas contagiar con el cobit nunca la hay pero sí por lo menos a minorarlo no y dar un buen marketing y es así como cancún se convirtió en el destino número uno de la recuperación turística en el mundo no el único destino abierto y afortunadamente en donde suelo central tiene su headquarter y mes a mes empezamos a ver recuperación de 10 de 15 18 20 por ciento y para diciembre explotó en diciembre vienen las vacaciones de navidad del frío del norte la gente no quiere estar en el frío ya no quiere estar encerrado y a partir de ahí empezamos a ver esa esa gran recuperación y esa explosión que pensamos que iba a suceder en en diciembre y que sucedió pues realmente nos dimos cuenta que no fue nada comparado con lo que pasó en 2021 en donde llega el calor en donde llena llega la pascua llega el spring break y llega ese rollout masivo de vacunas en todos lados sobre todo en eeuu que es nuestro principal aliado y pues no crecemos hasta un 200 por ciento en cuatro semanas entonces decimos no digo es padrísimo no pero también somos logística entonces crecer 200 por ciento en en logística y pues no estamos hablando de supermercado no estamos hablando de digo no quiero decir marcas no pero del procurement de last mile delivery estamos hablando de transportar personas y de transportar personas que que te están pagando un servicio para sus vacaciones en donde es algo más crítico entonces no es tan fácil como decir tengo un inventario y aunque el servicio esté más o menos malón lo van a aceptar aquí realmente están buscando un buen servicio un servicio confiable y sobre todo con un muy buen precio y conectado a las necesidades del viajero entonces realmente el mercado está ahí el mercado siempre ha estado ahí a pesar de la pandemia algo que hemos aprendido es la resiliencia de las personas en moverse creo que los viajes es algo que ya tenemos muy muy arraigado en nuestro subconsciente y y todos anhelamos estar fuera no todos anhelamos estar visitando estos destinos maravillosos estar disfrutando esta vida fuera de la ciudad esta vida fuera del trabajo y qué mejor que hacerlo que viajando a los lugares más bonitos en donde está sur el central y qué mejor forma de hacerlo que con sur el central no buenísimo estimado metiéndonos ya de lleno a la conversación su última ronda que sucedió por ahí de marzo abril si no me equivoco 2021 cuánto levantaron y si no me equivoco se consideraría pre semilla cierto exacto es una ronda pre semilla le va terminamos levantando 191 mil dólares con varios fondos no se pueda decir los nombres de todos por por temas de confidencialidad pero por lo menos de unos y de g2 consultores g2 capital que que fue uno de los primeros fondos que creyó en nosotros puedo decir que la conversación no fue fácil precisamente por ser travel me acuerdo muy bien en el momento que yo estaba hablando con evelyn nos dice no el producto está fantástico lo están haciendo bien los números están muy buenos pero no estamos invirtiendo en travel no entonces eso es como un poquito desmotivante a al emprendedor no porque puede ser que estés haciendo las cosas bien que tus números te respalden pero si la industria no está en el momento adecuado pues no está en el momento adecuado y tuvimos que parar esas conversaciones que fue prácticamente cuando te conocimos a ti isra no sé si te acuerdas no que estábamos jorge iba hablando contigo y estábamos bueno es que tenemos el producto tenemos esto tenemos entonces no lo entendemos no entonces ahí va eso que había hablado al principio no la paciencia la perseverancia y pues que las cosas se van demostrando poco a poco cuando llega por ahí febrero marzo nosotros habíamos aplicado a 500 startups ya nos habían bateado el año pasado obviamente por por temas de covid hizo por ser travel y nos vuelven a invitar y recibimos un correo en donde dicen me encantaría que apliquen digo bueno vamos a hacerlo no porque no y afortunadamente entramos y aprovechando ese fondo pues otra vez retomamos contacto con inversionistas retomamos contacto con g2 les volvemos a mostrar mostrar los números el crecimiento que hemos tenido la facturación pasamos de empezar facturando prácticamente nada en julio de 2020 con la pandemia a diciembre te haré una facturación de 80 mil dólares y de repente marzo abril al mes marzo abril de 2021 250 mil dólares de facturación 290 mil dólares de facturación no es ese es el tipo de explosión de la que te estoy hablando y pues los números hablan por sí mismos no entonces son simplemente que seguir trabajando y seguir conversando creo que es un coqueteo que se tiene que hacer no y esa es tira y afloja con los fondos para que realmente podamos demostrar nosotros como founders que no sólo son espejitos porque en estos meses yo también me he encontrado con muchas muchas startups en donde realmente te están vendiendo los espejitos a unas valoraciones que están locas no digo cómo es posible que no tengas ventas y tengas esta evaluación y yo tengo estas ventas pero no tengo esta evaluación no entonces bueno hay que hacer el equilibrio y pues afortunadamente todo se se conjuntó para que se pudiera levantar el dinero y que pudiéramos estar en el programa de aceleración con 500 y que estuviéramos con la certeza de que g2 realmente sí estaba creyendo en el proyecto de nosotros más allá del capital creo que es interesante es este punto es la experiencia de los fondos de los que nos pueden ayudar no solamente es pedir dinero porque si es pedir ese networking pedir ese consejo pedir esa ayuda g2 no solamente nos está ayudando con capital nos está ayudando con otras cosas con una estructuración de ronda nos está ayudando con una estructuración de todo lo que estamos haciendo de nuestro modelo para para tener los números bien planchaditos nuestro modelo de negocio no es nada fácil no somos un un sas tan sencillo en donde ves cuántos usuarios entran y cuánto dinero entra al ser viajes al ser b2b hay líneas de crédito hay ventas que no se reciben hasta que se operan cuando tú viajas pues obviamente compras hoy pero no viajas hasta tres seis nueve meses no entonces es un modelo un poquito complicado y creo que el tener un aliado como g2 que entiende los números que entiende las finanzas que entiende este modelado nos ayuda muchísimo a tener más claridad y a poder presentarlo de forma más atractiva a posibles inversionistas de miras a una a una nueva ronda y pues algo más que encontramos en este proceso con 500 y que hemos visto mucho valor con g2 es es un cifo hace ser no voy a lo mismo tenemos un modelo complejo yo no soy financiero y llevar las finanzas del negocio no es tarea sencilla cuando estás facturando 250 mil dólares y tienes un crecimiento exorbitante y tienes logística y tienes marketing y tienes comercial simplemente no te das abasto no entonces el hecho de poder decir tengo alguien como g2 ayudándome como cfo está en otro nivel no definitivamente es lo más positivo que yo puedo rescatar y por lo que estamos realmente muy contentos de que g2 se haya fijado en nosotros buenísimo bastante o sea te iba a preguntar de tus números cuando cuando este estuvieron levantando la ronda no no me acordaba qué números traían pero ahorita que los dijiste fue como what the fuck felicidad si son unos números muy buenos muchas gracias no al contrario ustedes a pregunta igual me gustaría saber si podemos saber con qué instrumento lo levantaron ustedes ya tenían sus y corp me recuerda si me estoy equivocando y si podemos preguntar por evaluación mi bueno claro mira todo lo hicimos a través de un safe nosotros ya teníamos la c corp pero al ser first time founders no estaba completamente planchada no nada más estaba en papel no se había terminado el flip por términos de budget también no como todavía no estábamos bien 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 enfocados a levantar como apenas estábamos empezando a coquetear y pues terminar de hacer ese flip es algo que cuesta dinero no dijimos ahorita si es prioridad pero lo podemos trabajar en conforme vamos vayamos adelantando las negociaciones y pues terminamos de hacer el flip y queda una evaluación de 3 millones pre money me parece si no mal no recuerdo todos fueron a través de safe definitivamente creo que es un instrumento muy bueno hemos visto otros instrumentos por ejemplo con 500 ellos tienen un kiss pero lo encontramos un poquito más complicado creo que creo que se está mucho mejor y vamos a seguir por ese camino no hasta que tengamos una ronda de equity digo ya eso será otro mundo pero por ahora creo que seguiríamos con un safe no es muy sencillo utilizarlo yo lo que recomiendo es no utilicen esos templates que encuentran digo en todos lados en internet van a ver templates pero si es importante que se asesoren con un abogado que sepa que esté especializado en este tema para que les dé un documento que realmente esté hecho a la medida no porque aquí no hay un one size fits all muchos pensamos que si luego por eso hay grandes errores y hay grandes pérdidas de dinero y hay grandes correcciones que te cuestan dinero porque tienes que regresar volver a rehacer las cosas y seguir adelante no entonces creo que sí es importante que se asesoran con un buen abogado en esta parte y pues que escojan el instrumento que más le acomode a ustedes no por ejemplo nosotros somos una c-corp teníamos la opción de escoger entre un LLC o un c-corp que 500 invierte en del agua y en c-corp también entonces como nosotros tenemos un foco muy muy cercano a estar operando en eeuu en el mediano plazo creo que si corp es es la opción nos da muchos más beneficios en el momento que empezamos a operar acá nosotros ya estamos empezando a hacer esta expansión de este lado eeuu entonces pues tiene todo el sentido del mundo no ok buenísimo que sólo para poner un poco en en contexto a la audiencia y lo platicábamos también con con andrea de llana el hacer la flip es agarrar tu compañía que hoy en día tienes en este caso una empresa mexicana y pasar a los socios a una compañía en eeuu para que sea la holding quedándose la mexicana como subsidiaria bien me gustaría ahora preguntar mi buen a y retomo de los primeros temas del inicio ustedes se considerarían fundadores subestimados o cualquier término que le quieras poner a esto que se ha venido como platicando un poco más que ahora en pandemia o o como vienen parados como llegaron parados a la vida del emprendimiento pues mira no me gusta ese término no definitivamente no me gusta que diga no es evaluado no sobrevaluado no creo que creo que no está bien que evaluar una persona nada más por por de dónde viene eso no es una garantía pero pues también es un check no es una validación así como los programas de aceleración te dan esa validación y dicen eres un emprendedor o el tener varios éxitos te dan una validación de decir ya sabes qué hacer con el dinero también venir de una institución de renombre venir de una de startup de renombre pues obviamente te ayuda no porque conoces ya las metodologías las formas de trabajo tienes ese acumen que normalmente cuando estás fuera y que me ha tocado no lo tienes no entonces hay que cambiar ese chip hay que cambiar ese mindset y pues definitivamente creer en uno mismo no que eso es lo más importante si si crece en lo que realmente estás haciendo y los números te respaldan y el modelo de negocio te lo respalda y tus clientes lo respaldan cuando tienes ese product market feed en donde tus clientes prácticamente te están diciendo quiero el producto y no te das chance de ni siquiera poderlo dar a en el momento que ellos te lo piden porque tienes un pay plan de clientes dices bueno eso no importa no lo importante es la facturación lo importante es que tengo clientes y lo importante es que estoy ganando pues esas validaciones que poco a poco se dan no así como nosotros entramos a 500 porque entramos por esa validación porque pues no venimos de esas escuelas de renombre no venimos de esos startups de renombre pues entonces hay que ganarse el nombre y la única forma para hacerlo pues es trabajar es trabajar trabajar demostrarlo la resiliencia y los números hablan por sí mismo no el trabajo de uno habla por sí mismo y vuelvo a lo mismo no creo que es el tema de la paciencia el tema de la resiliencia y si el aceptar en donde uno está parado y decir bueno soy realista estoy aquí no tengo esto pero también tengo estas otras cosas y me agarro de lo que tengo y empiezo a trabajar lo empiezo a pulir lo empiezo a perfeccionar y si las cosas se hacen bien pues creo que las cosas también se van dando poco a poco no y se va dando uno cuenta que que realmente ese es el camino y pues es lo que nos ha pasado no hoy en día nosotros también estamos en el más challenge que es otra validación definitivamente es algo que siempre estamos buscando de de qué forma validarnos más tener esas palomitas que que dicen bueno ya pasó por aquí ya hizo esto ya tiene esta experiencia y a fin de cuentas la vida es un aprendizaje no creo que de todos lados aprendemos y y si no queremos o no estamos dispuestos a aprender pues que estamos haciendo aquí no buenísimo buenísimo me parece interesante el approach justo bueno justo en o sea creo que en pandemia se detonó como un poco más este tema debido a que pues ya eran puras reuniones de zoom entonces varias cosas se quitaron de la mesa y uno de los temas que más se empezó a mencionar fue justo ese pero pero buenísimo am estimado antes de pasar con el segundo invitado que tenemos el día de hoy a empezar como a dividir la conversación qué dirías tú que fue lo más difícil de este proceso o qué te gustaría compartir con la audiencia que que digas ok nos pasó esto y no me gustaría o si puedo evitar que alguien más le pase a aquí está el consejo en este proceso del levantamiento yo me quedo con dos cosas no primero concentrarse muy bien en lo que estás haciendo levantar capital no es fácil creo que todo el mundo lo dice pero no te das cuenta de lo difícil que es hasta que estás metido y ya no hay vuelta atrás no es fácil se requieren muchísimas habilidades se requieren muchísima negociación se requiere vamos a lo mismo lo repito mucho pero es la realidad muchísima paciencia sobre todo para founders en latam que digo es la norma y está bien no no pasa nada no pero tenemos que adaptarnos y tenemos que ser pues lo suficiente honestos y lo suficientemente humildes para aceptar que a lo mejor aunque nuestro producto sea bueno pues no es del interés del público no es del interés de de los fondos de capital de riesgo porque también pasa no de una conversación que yo tuve con con precisamente ahorita nuestro invitado con con jorge en donde nos decía no pues que hay negocios que no son para venture capital no entonces quieres tener tu pime quédate con tu pime no yo bien feliz y y yo lo puedo decir también porque tuve otra pime antes de de suero central y me pude haber quedado feliz de la vida me iba muy bien iba muy tranquilo no estoy diciendo que no me está yendo bien ahorita pero definitivamente tenía una vida completamente diferente muy tranquila en donde si tienes esta estabilidad financiera esta estabilidad de tiempo de familia pero te quedas aquí no no estás construyendo algo diferente no estás cambiando el mundo no estás escalando un negocio y eso creo que es lo que te hace crecer más no y abrir las fronteras salir de la zona de confort creo que es lo más importante el sentirse siempre incómodo de sentirse siempre el más tonto del lugar creo que es lo más importante de porque eso quiere decir que pues te estás reuniendo con gente que te ayuda a crecer con gente que te está ayudando a aprender con gente que te está retando y tarde o temprano el sentirte en esa zona de confort pues no no es bueno no pero al revés si si te sientes siempre fuera de esta zona de confort con esta incomodidad creo que se vuelve adictivo no y creo que estás buscando más y llegas a un momento de decir bueno es que esto estoy expandiendo menos y ya llegué a través a otra zona de confort y vuelvo a expandir y me vuelvo a sentir incómodo con otra cosa y vuelvo a aprender algo diferente y me dice es el moto de todas las startups porque así sobrevivimos y así experimentamos empezamos a tener nuestras tesis y decimos ya me siento cómodo con esto ya sé que lo estoy escalando bueno ahora que sigue no como no me siento incómodo trabajar perdón como no me siento cómodo trabajando qué es lo que no me siento cómodo con mi startup y lo trabajo lo mejoro lo saco y lo lo le hago ese shipping y órale pero no vámonos no y finalmente mira algo que si yo te quiero compartir que creo es muy importante y creo que es uno de la de las cosas que más nos marcó en la pandemia a jorge de córdoba y a mí mi co-founder y mi director comercial por ahí de mayo junio de 2020 obviamente como dijiste no todo era por zoom no no haya forma de vernos físicamente de eso eso no ayuda mucho no cuando estás acostumbrado a ver a tus founders todos los días a ver a tus empleados todos los días y de repente sabes que cada quien a su casa y trabajen como puedan y adáptense a esta nueva realidad en una de las llamadas que yo tuve con jorge era o sea ahorita no se puede hacer nada no depende de nosotros los viajes están parados y yo no puedo hacer que la gente viaje no yo no puedo mover las camionetas de aire pero lo que sí puedo hacer es trabajar en lo que controlo y en este momento puedo controlar dos cosas mi distribución comercial toda mi estrategia comercial y mi desarrollo tecnológico y si en esta pandemia estas son palabras de jorge no no salimos con más tecnología ni con más clientes entonces no estamos en la industria que tenemos que estar y no estamos en el lugar de founders que tenemos que estar hoy en día tenemos mucha más tecnología hoy en día tenemos muchísimo más clientes y un nivel de facturación que incluso está superando lo que nosotros proyectábamos antes del COVID entonces de ir en esa U que dices muy abajo porque te pega de ir muy arriba que de repente vayas casi a ceros y no sea por factores internos no no sea porque no lo sabemos hacer no sea porque hay peleas entre founders no sea porque realmente no es el producto sino que simplemente el mercado se desplomó y no hay de otra a irlo levantando poco a poco y realmente creer en lo que podemos hacer no bueno vamos a hacerlo vamos a trabajarlo y vamos a hacer ese foco en lo que sí puedo controlar en lo que sí está a mi alcance y trabajar no no sé hasta cuánto tiempo me va a alcanzar el combustible no sé hasta cuánto tiempo me va a alcanzar la paciencia pero es enfocarse no y no perder la esperanza de que realmente se pueden hacer las cosas y pues es un hecho no creo que los números que acabo de decir hablan por sí mismos y la felicidad con lo que puedo expresar cómo llegamos aquí después de un periodo tan complejo y tan retador no sólo para nosotros sino para muchos founders creo que habla por sí mismo buenísimo muy buen estimado una pregunta rapidita ya para pasar ahora sí con con nuestro invitado aproximadamente con cuántas personas platicaron para levantar esta ronda no más más de 200 personas o sea tocamos puertas en todos lados empezamos por méxico en méxico no nos hacían caso dijimos bueno vamos a salir a a conocer gente de sudamérica en todo latán a ver qué encontramos empezamos a ver gente en eeuu gente en reino unido gente en españa en asia en todos lados dijimos bueno pues si es si estamos en una época de de pandemia donde todo mundo está encerrado y están hablando de que las fronteras se van pues bueno vamos a tocar puertas en todos lados no y eso es lo más complejo cuando tienes cientos de nos y cientos de nos y cientos de nos cómo mantener el espíritu a flote no para decir no es que yo sí creo en mi producto no a pesar de que me están diciendo que no y y si fue fueron muchísimas personas y pero pues muy pocos te dan el sí no con que tengas el primer sí creo que estás del otro lado el primer sí para nosotros pues no fue como tal un cheque de inmediato fue el primer sí fue te aceptamos en este programa de aceleración y es como bueno ya tengo alguien que que de verdad está creyendo creando en el proyecto te levanta los ánimos y a seguirle no y otra vez a empujarle y otra vez a reconectar con las personas que ya ya te habían dicho que no y a seguir demostrando que sí se puede no entonces aquí lo importante es que un primer no no quiere decir que que va a ser definitivo y único no o sea es eso me queda claro no he pasado por 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 muchos nos que se convirtieron en sí y el hecho de poder haber cambiado eso creo que es lo que más te llena de gratificación y de decir bueno si se puede no si se puede o sea nunca tomen un no por sentado bien buenísimo pues estimado a como complemento a la a la conversación recibimos e invitamos y recibimos con mucho gusto a jorge gonzález de parte de g2 como ya nos adelantaba bar si ellos fueron de los inversionistas a que estuvieron participando en esta ronda estimado jorge bienvenido a la conversación encantado de estar aquí otra vez en efecto por segunda vez si bueno aprovecho para hacer el pequeño comercial a por ahí jorge ya nos acompañó en en el capítulo con dap si no me equivoco estuvo en el capítulo número 2 donde platicamos por antonio la primera vez entonces recomendado también que se den la vuelta por allá estimado jorge pues yendo directo al grano porque decidieron invertir en una startup como churro central que venía en una industria bastante golpeada y que como ya nos platicó bar si pues estaban prácticamente remando no contra corriente sino contra el mar completo bueno a mí me parece que siempre las inversiones son una combinación de factores que puede ser una combinación desafortunada de factores o puede ser una combinación feliz de factores en este caso hubo varios aspectos que a nosotros nos parecieron muy atractivos este y realmente pues nos ayudaron a tomar una decisión que no fue fácil este debo decir que además fue de las transacciones que posiblemente más se hayan discutido en el comité de inversión de de g2 yo la apoyé fuerte así es que no me quedes mal condenado para nada para nada para decir cuáles son los factores número uno un par de emprendedores apasionados de su tema no eso es algo que a veces la gente quiere emprender y se pone a inventar en qué emprenderé eso yo creo que es lo peor que puedes hacer en en la vida no para jorge y para bar si o sea su vida está metida en el tema del turismo desde hace no sé cuánto tiempo lo entienden y lo viven como como nativos no completamente este y eso es algo que se nota eso es algo que transpira en una cuando te están haciendo un pitch y sabes que el emprendedor está hablando de su tema favorito es algo que es algo que se nota no este ese fue el caso completamente no o sea creo que es algo súper importante segundo punto a nosotros nos pareció súper interesante el tema de shuttle central quizás por la pandemia porque gracias a la pandemia el centro estaba arropándose y preparándose para un momento de crecimiento y nosotros empezamos a platicar en febrero si no mal recuerdo de este y recuerdo bien que las cifras que traía bar si eran casi de días no de un par de meses de de tracción donde ya se había empezado a detonar el la apertura digamos de los centros turísticos e inmediatamente la compañía había generado una atracción súper importante entonces creo que eso para mí fue relevante por dos dos cosas número uno estás tan apasionado y tan metido en tu tema que es el turismo que no es importante que el turismo esté en la peor época de la historia del turismo sí porque sí porque al final del día sabes sabes que va a regresar y sabes que ahí vas a estar para aprovechar esa oportunidad y el segundo aspecto es que justamente a nosotros nos pareció que la evaluación de shuttle central en ese momento era acorde a lo que estaba pasando digamos que la la tomamos a buen precio justamente porque el turismo apenas estaba detonándose así es que yo creo que es un tema también fortuito la evaluación que que se tenía en ese momento no yo este obviamente en las cifras te voy a decir que en algún en alguna medida me preocupan y eso es algo que que para muchos emprendedores puede son sonar este extraño me preocupan por buenas y se lo dije a a jorge y a bar si esto es muy fácil convertirlo en un negocio de lifestyle porque tienes muy buenos ingresos un crecimiento espectacular este el take que tienes en tu marketplace es interesante y haces muy buena rentabilidad muy buena rentabilidad incluso en las épocas en las que estaba apenas este despertándose este despertándose el mundo de los viajes ya shuttle central estaba generando este utilidades o cerca de generar utilidades y eso es preocupante porque eso puede completamente atemperar la ambición de los emprendedores no sé si me explico Israel porque si tú tienes una empresa que está perdiendo lana y que necesita capital no te queda de otra más que seguir buscando capital ya sabes que eventualmente vendrá la la curva y sabes que eventualmente vendrá el break even pero lo importante es crecer y entonces te vas a enfocar a levantar capital en una empresa que produce buenos resultados y produce utilidades este la digamos la ambición por crecer y la ambición por levantar capital se pelea siempre con la comodidad de saber que no necesitas para la quincena este de hecho ahí firmamos prácticamente un acuerdo de sangre aquí este bar si mi tocayo jorge y yo de tú tienes salida de levantar capital o a mí me sacas porque yo no soy o sea no sé aquí para acompañar una pyme no es no es la chamba de un venture capital acompañar el el buen standing de una pyme y ver cómo este cómo bar si se paga sus quincenas eso no realmente pues o sea que se gana con eso no yo quiero una empresa ambiciosa yo quiero una empresa que se vaya a las vegas y esté buscando abrir negocio en eeuu mercado súper importante el país más visitado del mundo sigue siendo no esté claramente creí quiero un emprendedor que esté a un par de emprendedores en este caso que estén todos los días pensando cómo le hacen para hacer más este y eso es algo que a veces la comodidad obstruye por decirlo de algún manera de manera las vacaciones se hacen más este grandes las este como como te diré a veces el no tener el fuego en los aparejos proporciona un falso sentido de tranquilidad que hace que las startups pues se apelmasen por decirlo de alguna manera y creo que una vez que los chicos nos convencieron de que la ambición es grande de que la mira la tienen puesta en prácticamente el mercado global de turismo y no en cancún o en punta canada donde ya dominan este creo que ahí ahí logramos este empatar las necesidades del fondo y de y de la empresa creo que la próxima ronda de shuttle central va a ser buenísima tengo muchas este expectativas de que grandes fondos mexicanos y americanos van a van a estar muy interesados y estoy seguro de que de que va a haber mucho apetito porque es una buena empresa y está haciendo un buen trabajo justo justo bueno con los números que presentan definitivamente no va a haber problema para levantar esa ronda quien sabe igual y en una de esas se levanta la silla más grande en méxico o algo por el estilo no por poner presión pero quien sabe no sé la verdad es que aquí obviamente últimamente con la danza de los unicornios que traemos todos quieren ser este el que más y todos para mí lo importante es generar valor y utilizar el dinero para generar valor en la siguiente ronda este a veces no estamos viendo la gran dilución en la que están incurriendo algunos de estas compañías que están levantando muchísimo dinero la dilución es un es una es una corrosión de valor para los emprendedores y es algo que tienen que cuidar entonces hay que utilizar el dinero con eficiencia capital efficiency es el nombre del juego para para los emprendedores entonces si levantas 10 es porque necesitas 10 porque puedes hacer rendir la compañía y crecerla verticalmente con esos 10 y si no levanta 3 y si me entiendes a tiene mucho más que ver con tu capacidad de generar valor y crecimiento que con digamos el benchmark de que el otro voy levantado más o menos o lo que sea que justo me llamó la atención hoy pues es esta cantidad que prácticamente o sea la cantidad levantada que prácticamente pues ya se queda por detrás de los ingresos generados respaldando o sea la verdad es que es digamos aquí este apenas se mojaron los pies en el mundo del bici este creo que short central tiene para mucho más este ya tenemos incluso fondos alineados interesados todos todos los fondos de movilidad tienen que echarle un ojo a esta oportunidad porque realmente es es una ejecución estupenda este y ya están listos hay que cerrar los números hay que avanzar sobre ese tema y estoy seguro que va a ser una ronda exitosa este creo que es una empresa que va a escalar bastante bastante rápido indeed indeed estimado bar si si nos adelantas un poquito de de su futuro en los siguientes dos años que van a estar buscando no sólo en términos de dinero sino términos de expansión si se puede saber en dos años es muchísimo tiempo isla es muchísimo tiempo pero mira por lo menos de aquí a un año nosotros queremos seguir expandiéndonos ahorita estamos con un fuerte poco en eeuu tenemos bastantes clientes interesados por acá para hacer partnerships muy interesantes digo más más de el 80% de nuestro mercado en este momento es b2b sabemos que eventualmente vamos a tener que hacer ese salto al b2c porque es un mercado inmenso pero en este momento hay que aprovechar ese momentum que nos da el marketing b2b sin invertir un peso en marketing de forma indirecta ahorita nosotros tenemos miles de clientes viajando y que nos están conociendo y que estamos empezando a generar una marca que en el largo plazo ellos deben de comprar de forma directa que viene entonces viene esta expansión queremos dominar primero todo el continente americano antes de ser esta marca global obviamente necesitamos que haya certeza de viajes para que saltemos el charco europa para que el americano vuelva a regresar a europa para que vuelva a regresar hacia pacífico no a estos destinos que le encanta a tailandia singapur a japón a china que son destinos que mueven cuatro o cinco veces más lo que se mueve aquí en cancún es un hecho es un mundo lo mismo el turismo americano viaja muchísimo a londres viaja muchísimo a dubai viaja muchísimo alemania en toda europa y que ahorita no lo está haciendo entonces afortunadamente lo está haciendo de forma doméstica y lo está haciendo en donde puede viajar que es la cercanía américa latina al caribe no entonces seguir aprovechando ese como seguir construyendo esa marca empezar a movernos dentro del mercado local y doméstico de eeuu para que cada vez más más de estos viajeros nos conozcan para después ya saltar a hacer primero esta marca global de transporte terrestre y después estar experimentando con diferentes opciones de movilidad a largo plazo suelo central no solamente es una empresa de transportación sino de movilidad de qué forma yo como tecnología como plataforma te puedo ofrecer la ruta más cómoda más conveniente en un solo ticket que te lleve desde la puerta de tu casa y si tú en este momento te quieres ir a parís suponiendo en 2024 que las fronteras estén abiertas y te vas a un airbnb metido en la borgoña nosotros te llevamos en el mismo ticket y te incluye tu transporte terrestre que te va desde tu casa al aeropuerto te incluye el avión llegando a parís incluya probablemente un tren y bajando de la estación de tren ya te estén esperando completamente para cerrar lo que nosotros llamamos transporte 360 o en un mundo más estar topero de la primera a la última villa pero aquí no no es más que mover personas no entonces integrar toda esta oferta y todo este abanico de opciones de transporte bajo el mismo techo no en esta misma sombrilla que va cayendo y que se va haciendo más interesante porque ya estamos hablando de boletos de avión y estamos hablando de boletos de tren en donde el ticket es mucho más elevado y si bien el margen no es el más adecuado para vender aéreos y tren pues esa volumen no si nosotros ya estamos vendiendo un volumen muy interesante es completamente escalable y creo que va por ahí todo no el hecho de ofrecer estas soluciones para que el viajero internacional se mueva de forma sencilla de forma práctica en el mundo y no tenga esas complicaciones de llegar a un aeropuerto y no saber cómo moverse y tener que estar pagando taxis carísimos o si viajas de negocios que no los puedes facturar es todo un mundo no hay muchísimas áreas de oportunidad todavía la realidad es que no queremos perder el foco ahorita en lo que estamos siendo muy buenos es transporte terrestre de aeropuerto y punto a punto y mercado para comernos todavía hay muchísimo no eso es una realidad y vamos a hacerlo poco a poco o mucho a mucho pero sin perder sin perder ese foco y con la mira puesta en que realmente queremos integrar la mayor cantidad de opciones de transporte en un mismo lugar buenísimo muy bueno todo el éxito del mundo con con esta misión estos ejecutables que tienen algo algo que gustes agregar para despedir ya el capítulo unas últimas palabras nada este creo que el algo mencionaste acerca de la desventaja y no desventaja yo no suscribo nadie tiene hándicap aquí los buenos emprendedores vienen de donde vengan yo no hay ninguna correlación entre tu ivy league este y el éxito de las startups en mi portafolio no hay ninguna correlación eso te lo digo y tengo de de ivy league y tengo de de vamos a decir de universidad pública este yo lo que creo es que el talento del emprendedor y el talento del emprendedor mexicano es muy bueno muy competitivo eso es lo que mata quintilla no no la parte digamos del antecedente que hay relaciones que hay conocidos que hay buenas este cosas palancas que se pueden utilizar si acaso serán para mí son atajos o sea pero al final el camino se puede recorrer desde desde donde lo empieces a recorrer y insisto en por lo menos en el portafolio de g2 no hay ninguna correlación de 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 cómo se llama nivel de colegiatura pagada versus este nivel de éxito en el en el emprendimiento así es que por ese lado ni se preocupen y y bueno este otra cosa que les puedo recomendar y creo que es algo que que shuttle central es un excelente parámetro para eso este es mercado internacional mercado mundial o sea uno de los grandes problemas que tiene méxico es que tenemos 120 millones de habitantes y entonces la mitad o más de la mitad de los business plans que vemos tienen que ver con ese mercado gigantesco pero al ver 120 millones de habitantes y verlo como un mercado gigantesco pierdes completamente la perspectiva de que el mercado es mucho más grande que eso una de las startups más grandes de la américa es de local que es una compañía uruguaya y en uruguaya hay tres millones de habitantes hay más habitantes en esta palapa que en uruguay este la gente tiene que pensar global desde el principio y creo que eso es algo eso es algo que nos sorprendió incluso que en una etapa tan temprana shuttle central ya estuviera operando de lleno en punta cana y en canadá y no sé cuántas localidades o sea estás hablando de una startup con unos cuantos empleados y con una visión ya de saque global y eso es súper interesante entonces eso es una recomendación también que les hago a las a las startups la otra mitad de los business plans que vemos en en G2 Momentum y en el FinTech Fund son compañías latinoamericanas que vienen a méxico ¿no? un gran porcentaje porque obviamente todos los que nacen en en Perú, en Chile, en Colombia tienen en el Roadmap México en algún momento entonces los mexicanos tenemos que pensar global y tenemos mercados digo aquí por ejemplo Barcy lo dijo con claridad estamos pegados al mercado de viajes número uno del mundo pues no aprovecharlo sería tonto este algo así tenemos que pensar en muchos otros negocios en efecto suscribo mi buen tema de de mercado específicamente para las startups que nacimos en México creo que a veces se nos queda un poco corta la visión pero bueno estimados pues gustazo verlos tenido por acá definitivamente los esperamos una siguiente ocasión segurísimo que 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 van a estar invitados les va a ir excelentemente bien tanto emprendedor como inversionista el haber puesto dinero en Churú Central Barcy gustazo saludarte gustazo saludarte de nuevo mi buen Jorge igualmente nos vemos en un próximo encantado muchas gracias cuando quieras invitarnos aquí estamos para para servirles a todos buenísimo muchas gracias